Asegura el secretario de Hacienda Estatal, Raúl Navarro Gallegos, que no habrá nuevos impuestos durante el año 2016. También señaló que el próximo año los impuestos ya existentes no sufrirán algún incremento o ajuste especial. Indudablemente no se contemplan nuevos impuestos ni aumentar los existentes. Lo que vamos a hacer es mucha gestión federal. El funcionario estatal indicó, además, que han encontrado una deuda de 20 mil millones de pesos de parte de la administración anterior, que encabezó el exgobernador Guillermo Padres Elías. Ya reuniendo organismos y municipios, rebasa los 20 mil millones de pesos. Comentó que a partir del 15 de noviembre comenzarán con la conformación del paquete de ingresos y egresos 2016, por lo que esperan que desde el Congreso del Estado de Sonora les aprueben la propuesta tal y como la envíen. Añadió que revisan las reestructuraciones que dejó el anterior secretario de Hacienda con la intención de evitar problemas con las instituciones bancarias que se tiene el acuerdo. Taneo López Rojas, Noticieros, Televisa Hermosillo.